Bueno, primero reconocer el potencial que tiene la artesanía jalisciense en general y la de Tlaquepaque en particular. Me parece que aquí, en este campo, hay una riqueza enorme y es un patrimonio cultural de Jalisco insustituible, pero que necesita atención y promoción, capacidad del Estado de asociarse con sus artesanos, permitirles, como lo estuvo sugiriendo Ruedo Padilla hace un rato, permitirles a ellos concentrarse en el desarrollo de sus artesanías y encontrar en el Estado capacidad de convertirse en un asociado que les ayude a distribuir, a comercializar, a promover sus productos en el mundo. Creo que una cuestión interesante también para nosotros es aprovechar las ventajas que ahora ofrecen los medios de comercialización a través del Internet. Me parece que plataformas como RecadoLibre o Amazon o cualquier otra pueden servir mucho para darle salida a esta necesidad de los artesanos de crecer, de encontrar un mejor mercado para sus productos. Y finalmente también identificar el horizonte del problema que tienen en términos de tratamiento fiscal. Me parece que hay una labor importante que hacer desde el Congreso de la Unión y ahí vamos a estar trabajando de cerca con los diputados federales del PAN en relación con el tratamiento fiscal que reciben este trabajo, que es artesanal, que no es cualquier trabajo de cualquier sector industrial, sino que expresa creatividad y amor a la materia y a la belleza. Y bueno, pues hay el alma propia de Jalisco expresada en la artesanía de nuestros buenos artesanos. ¿Ese es el principal proyecto para todos los artesanos de Jalisco internacionalizar sus productos? Sí, claro. No solamente la artesanía tlaquepaque, sino también la artesanía virrarica, los equipales, todo lo que Jalisco produce en términos de barro, de madera, de cuero, pues de artesanía virrarica, en fin, hay una gran cantidad de cosas en las que Jalisco puede ser potencial. Y también entender que la artesanía forma parte del ecosistema del turismo, que así tiene que verse en ese sentido y ser foco de atracción para visitantes, para que amplíen su experiencia del Estado y amplíen el tiempo de permanencia en Jalisco. ¿Pero era bolsa para ellos o presupuesto créditos? Sí, y sobre todo un esquema de asociación, que eso es lo que me parece importante. De la conversación se entiende bien que lo que el artesano quisiera es estar realizando artesanías. Y creo que el Estado junto con las organizaciones empresariales podríamos suplir a los artesanos en la parte de comercialización o encontrarles buenos socios comerciales que les ayuden a vender cada vez mejor sus productos y con ello ampliar su horizonte y su espectáculo. Hay que pasar también otro recorrido en el mercado municipal, si nos puede decir también hay propuesta para los mercados de la zona metropolitana. Vamos a dialogar, los mercados de poblaciones como esta, que tienen un sentido, un alma, que respiran un espíritu, pues deben preservarse porque son parte de la experiencia de los turistas, pero también y además permiten exponer lo que hacen los artesanos de diferentes áreas. Pero también necesitamos entender que hay que invertir en ellos, que no hay que abandonarlos. Aquí hace algunas administraciones hubo un intento incluso de demoler el mercado, de generar otra cosa. Pues no, este mercado tiene una vocación muy particular que tiene que respetarse. es parte, digamos, de esta experiencia de los visitantes que, como dicen muy orgullosamente, forman parte del alma de México que es Tlaquepaque y que es Jalisco.